Muy bonito a Michacagua nadie lo puede negar Muy bonito a Michacagua nadie lo puede negar Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar De minera ven a bailar con este ritmo que es tropical Ven mi negrita ven a gozar con este ritmo que es tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene sus faros en la orillita del mar Y también tiene sus faros en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí porque es mi pueblo donde nací Por eso yo no me voy de ahí porque es mi pueblo donde nací Arriba Chacagua y su gente Y bailele con los salpones de cerro Música Muy bonito a Michacagua nadie lo puede negar Muy bonito a Michacagua nadie lo puede negar Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar Porque tiene sus palmeras en la orillita del mar Vente mi negra ven a bailar con este ritmo que es tropical Ven mi negrita ven a gozar con este ritmo que es tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene sus faros en la orillita del mar Y también tiene sus faros en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí porque es mi pueblo donde nací Por eso yo no me voy de ahí porque es mi pueblo donde nací Música 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 Música